Con el pasar de los años, la imagen negativa que siempre tuvo Dragon Ball Super cambió radicalmente, durante la emisión de la serie animada fuimos testigos de las muchas incoherencias y cagadas que se mandó a la casa animadora, mientras que por otro lado el manga, formato donde Akira Toriyama está más involucrado, lograba solucionar muchos de esos errores, pero de forma mucho más apresurada al tener al anime muy por delante. Lo que quieras o no le jugaba en contra, algo que incluso los mismos encargaron notaron, ya que muchos rumores aseguran que Toy Animation tenía en plan de seguir con la serie de Dragon Ball Super desde mucho antes, pero Soisha se los impidió al querer que tengan material del cual adaptar desde el mismo manga. Eso actualmente ya se cumplió, al tener prácticamente dos arcos argumentales y uno en proceso por delante del anime, no tenemos nada oficial aún, pero se rumorea que se tiene planeado anunciar el regreso del anime de Super este año 2023, y si esto llega a ocurrir, tengo muchas cosas las cuales me gustaría ver, las cuales repasaremos en este video, pero antes que nada, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Yo no tengo tanto miedo en volver a ver Super con una animación hecha en Paint, pues la pregunta aquí recae en si mantendrán el estilo de la primera serie, o la continuación tendrá el estilo de Dragon Ball Super Broly, ni mencionar la de Super Hero, porque a pesar de que se ve bastante bien, nadie preferiría ver todo en CGI, aquí si me preguntas, preferiría que mantenga la animación de Broly, que es bastante simple pero hermosa de ver, incluso cosas ajenas a la película han demostrado que tiene potencial, además podría significar un cambio. ¡Suscríbete al canal! Y teniendo a Gogeta mucho más tiempo en pantalla, todo esto para mí sería un disfrute total, incluso podrían explicar muchas cosas, pero claramente si tenemos calidad por parte de Toy, pues si nos presentan una calidad al nivel del inicio de Super, en verdad preferiría que inicien desde la saga de Moro. Sé que al adaptar las películas nos podríamos ahorrar el ver capítulos de relleno, aunque eso no es a lo que me refiero. Con relleno de calidad de Z, me refiero a contenido que el anime agrega durante la historia original, venga sea el caso, alargar peleas o implementar una que otra cosa a modo explicativo. Sería increíble ver a los guerreros Z mucho más tiempo en pantalla durante la saga de Moro, el entrenamiento de Vegeta en el planeta Jadarak, Goku Ultra Instinto contra Moro y Granola, Vegeta con el Ultra Ego, Bardock vs. Gaz y etc. El solo pensar lo que podrían hacer me emociona de sobremanera como fan de Dragon Ball que soy. Dragon Ball Z tiene esos agregados originales que no podrías querer que no formen parte del manga original, como por ejemplo, la transformación de Goku en Super Saiyan 3. En el manga se limitan a simples páginas, pero el anime nos regala un gran espectáculo, y así me podría llevar horas hablando de este tema. Por ello, me limitaré a decir que sería maravilloso que la casa animadora vuelva a demostrar ese cariño por el producto. Años atrás podría decir que sería imposible, pues Dragon Ball Super fue un desastre a total por donde lo mires. Pero actualmente, con cosas como la película de Broly y Super Hero, puedo decir que Toy está volviendo a respetar a Dragon Ball de la manera que se lo merece. Padre Ball, papá. Y en fin, estas son todas las cosas que preferiría ver en la hipotética continuación de Dragon Ball Super, que como dije, no existe confirmación oficial aún, pero es casi un hecho. Es Dragon Ball, no hablamos de una serie cualquiera, hablamos de una serie que vende ya marcados generaciones. Por esto el dicho, está confirmado, solo falta que lo confirmen, se aplica aquí. Además, algunos dirán que pido mucho, y puede que sí, pero todo lo dicho ya se vio antes en Zeta, volviendo a mencionar que estamos hablando de Padre Ball. Toy Animation debería entregarnos un trabajo de 1000 sobre 10, pero bueno, con que se cumple una sola cosa que dije en este video, me contento. Pero dicho esto, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son tus expectativas del regreso de Super? ¿Qué momentos esperas ver animado? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós. ¡Suscríbete al canal!